Para mí el networking es ayudar a que se posicionen cuantas más mujeres y cuantas más actividades mejor. Y si nos conocemos, mejor para todos. Yo creo que necesitaríamos tener una mentalidad mucho más abierta y entender que conexiones con gente de tu mismo perfil o de otros en otras empresas y sectores sin duda siempre van a ser útiles. Simplemente vivencias, situaciones. Me gustaría poder compartirlo con sobre todo las personas nuevas que aquí me encuentro, que hay muchas personas jóvenes. Es empatía y es energía, ese brillo de ojos que me ha ido a lavar las manos y ha salido con una tarjeta. Pues me encanta. Me encanta conocer a gente nueva y creo que es muy necesario ponernos en contacto porque de estas relaciones y de este networking saldrá mucho muy positivo. A que me iluminen, a aprender mucho y en todo lo que tenga que ver con mi materia, pues por supuesto en dar apoyo en lo que se necesite. Yo creo que para hacer un networking de éxito lo prioritario es no tener vergüenza, estar muy seguro de uno mismo. Cuando nos encontramos un grupo de mujeres así podemos compartir también nuestros pequeños truquillos de cómo gestionamos a esas empresas. Recibir. También se pueden dar lógicamente, pero estoy para escuchar principalmente. Si me piden lo doy, pero estoy para escuchar. Yo creo que es importante ser bastante empático, entender y poder ver lo que necesita el otro para poder ayudarle, que es lo principal. Compartir como esa energía de lo que nos apasiona, me ha parecido mágico.